TUMBERO 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 Estoy pegado, rejugado hasta las manos Ranchando con pinitos de mi palo A los violines los hacemos nuestros gatos Los del Pabellopi son refugiados Ahora estamos guardados, no podemos salvar La faca ya está afilada, así que le vamos a dar Tumbero yo soy, ya voy a salir Tumbero yo soy, que se arme el botín Tumbero yo soy, ya voy a salir Cuando esté afuera, te vas a morir Tumbero yo soy, ya voy a salir Tumbero yo soy, que se arme el botín Tumbero yo soy, ya voy a salir Cuando esté afuera, te vas a morir Tumbero yo soy, ya voy a salir 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 Suh, suh, suh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí. Ah, ¿cómo le va? Mucho gusto. Mucho gusto. Hasta nada. Sale más alto en la televisión, doctora. Siéntese, por favor. Toma asiento. Gracias. ¿Qué la puedo ayudar? Necesito verlo urgente a Parodín. ¿Para qué? Es una persona que trae muchos problemas. Parodín, yo sé de qué le hablo. Mire, lo mandé al pabellón VIP. Tuvo problemas. Lo mandé a un pabellón común. Tuvo problemas. Fue al patio, cuatro muertos. Asesinatos, cuatro. Lo mandé entonces a un solitario, a una celda. El lugar más seguro de toda prisión y, ¿sabe qué? También tiene problemas. ¿Para qué se mete con él? ¿Usted es la novia? A mí me parece que a esta altura Parodín se convirtió en un problema conveniente ya. Es muy inteligente y muy rápida, doctora. Pero no, no es posible de Parodín. Claro, lo que pasa es que cada vez que vengo no es posible. Por eso... ¿Para qué lo quiere ver? Hay problemas con su mujer. No me diga que se enteró de que ustedes... No, precisamente hay problemas con su hija. Ah, con la hija, sí. Le voy a dar un consejo. Aléjese, aléjese de Parodín. Trae problemas. Mira, el socio venía acá. Hablamos bastante, prometía, prometía, prometía. Y un día desapareció, no volvió nunca más. Y acá, entre usted y yo, hizo muy bien. Hágame caso. A lo mejor le puedo ayudar. Tome, doctora. Está un poquito equivocada usted, sobre todo conmigo. Soy un oficial superior de este servicio. ¿Qué cree que dirían de mí si se enteran que me... Vendí por unas moneditas. Hágame el favor. ¿Y así? Ni por unas moneditas ni por unos pesos. Hasta... Está mi carrera en juego, doctora. ¿Cómo explicárselo esto? Guárdelo. Se lo pido, por favor, hasta... A lo mejor así. ¿Usted cree que yo valgo unos miles? ¿Hm? Quiero que le quede claro una sola cosa. Lo hago por usted. Parody, visitas. Chambi Gonzalo, Barro Luis. Ruiz Jorge, a la biblioteca. Che, Parody, escúchame. Se sigue pagando el alquiler, ¿eh? Te lo mandan de abajo, esto. Te lo puedo dejar más barato, porque es más chiquito. Pero tráete algo, tráete platita. Y unos aumerios también para esta gente, ¿eh? ¿Me escuchaste? Este hombre es una sombra. Sos una sombra, marmota. Este quiere compañía. Lo dejamos que se muera solo. No lo matamos nosotros. Que se muera en soledad. Chau, sombra. ¿Qué me iba a decir que me iba a encontrar con un pabellón de mulo? ¿Limpiás, mulo? Todos se limpian, todos se cocinan, ¿eh? ¿No hace la artesanía también? Yo te puedo comprar un cenicelito, ¿eh? ¿Qué? ¿Vuelte? ¿Vuelte? ¿Dónde caímos? ¿Vuelte? ¿Por qué no lo matan a ese Willy? ¿Por qué no lo matás vos? Porque no me dejaron. ¿Qué no te dejamos? Nosotros te dejamos todo. Entiendo esa filosofía, pero es difícil de sostener acá. ¿Qué entendés? Que en la medida en que hay quilombo, es más difícil salir. ¿Vos querés salir? Ya, ahora. Salí. Andá. ¿Qué le duele a él a esta gente? ¿Eh? ¿Vos querés matarlo? Ese se muere solo, mañana. ¿A la biblioteca? Todos los días se muere mañana. No tengo una greta conmigo. ¿Qué te pasa, che? ¿Qué te pasa? Buen día. ¿Qué te pasa? Gracias por ver el video. Buah, acá están los muchachos que van a estar en tu pabellón. Si quiere. Muy bien. Les explico, hay un trabajo que hacer. ¿Quieres salir? Sí. ¿Vos? ¿Qué otra posibilidad hay? ¿A vos qué otra posibilidad se te ocurre? Si me fajan acá o me bajan afuera es lo mismo, así que... Está bien, yo te entiendo. Ahora, vos pensá. Esto es un trabajo. Si vos trabajás, tenés plata. Si tenés plata, hacés lo que querés. Si hacés lo que querés, sos un poco más libre. Vos y los tuyos. Ahora, Castillo, yo quiero seguridad para los muchachos, ¿eh? ¿Qué haces? Tranquilo, me lo van a tener. ¿Entonces? Si no quieren, no hay ningún problema. Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Los veo en el pabellón, entonces. Vamos. Hola. David. ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo te va, querido? Sí, no, lo que pasa es que no tengo señal, papi, yo. Yo también te extraño a vos, ¿eh? Escuchame, este castillo te va a depositar la guita la semana que viene, ¿eh? ¿Eh? ¿Está claro? ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? Estoy con mucho miedo. ¿De qué? ¿Qué pasa? ¿Vos no me ayudas, Ulises? Yo te ayudo, me estás con la historia del miedo. ¿Qué pasa? Contame, me tenés que contar todo a mí. Yo te pago, me tenés que contar todo. Estoy acá adentro, me estoy acostumbrando a vivir acá adentro. Vos venís, venís llorando. ¿Qué pasa? Todos los que vienen de afuera vienen llorando. ¿Qué pasa? No, vengo llorando, vengo... ¿Estás llorando? ¿Por qué llorás? Contame. Porque pasan cosas muy extrañas que no entiendo, ¿entendés? Bueno, contame todo. Porque aparecen personajes que vos nunca me mencionaste. ¿Qué es? ¿Por qué siento que me mentís? ¿Y por qué siento que no me decís la verdad? Vos no me estás diciendo toda la verdad a mí. Estoy tratando de ayudarte. Bueno, contame todo lo que pasa, entonces. Vos tenés que contarme a mí, no yo. ¿Qué? ¿Qué querés saber? Yo te cuento yo lo que quiero hacer. Quiero saber cosas. Quiero que me hables de verdad. Quiero que seas honesto conmigo. Listo, pregúntame. Porque siento que no... Sos honesto conmigo. Pregúntame todo lo que quieras. Yo debes ser honesto con vos. Pero decime qué novedades tenés. ¿Qué investigas? Investigo, pero no puedo seguir porque nadie me quiere. ¿Pero por qué miedo estás llorando, entonces? Yo no porque tengo miedo, loco. Eso me pasa. ¿De qué tenés miedo? Explícamelo. Porque siento que todo el mundo me está observando y porque siento que te estás callando muchas cosas. ¿Sabés? Y yo estoy metida en un lugar que no entiendo y no sé qué hacer conmigo y no sé qué hacer porque tengo miedo y estoy sola, ¿entendés? Calmate, calmate. Contame las novedades, contame. Lo maté a Pablo. ¿Cómo que lo mataste? Se murió. ¿Pablo Disney, mi socio? Sí. Lo robaron. Se iba para Ezeiza y... me lo mataron. Pero me lo mataste vos, entonces. ¿Quién lo mató? Hice un trabajo. Sin querer fue. No lo hice a propósito. Quise... quise... probar y probé con una tarjeta de Pablo. ¿Qué estás metida en la macumba? No estoy metida en ningún lado. Simplemente que probé. ¿Con quién hiciste el trabajo? Sola, en mi casa. ¿Vos sos bruja? ¿Y vos? ¿Y yo qué? ¿La mataste? Sí. Me la hicieron, ¿entendís? Estaba... borracho y... me dieron pastillas. ¿Con quién estabas? Me la hicieron, no sé, no me acuerdo. ¿Y quién era la Gisela? Me la pusieron en el camino, no sé. Eh, para eso te pago, ¿no? Mucha macumba ahí. ¿Qué averiguás vos? No me ayudás. Nadie me ayuda. Martín. 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 ¿Qué pasa? ¡Chao! ¡Chao! ¿Nada? ¡Vamos, dale, Willy! A mi viejo me trajeron un cuchillo y lo quiero estrenar, dale. ¡Vamos, dale! Está haciendo quilombo. ¿Te lo regaló a tu viejo? Sí. ¿Te parece, loco, estrenar el regalo de tu viejo con el gilete? ¡Aguanta, cabeza! No es que no para nunca. ¡Berja, lo loco! ¡Esto es un gil! ¡Bequea, bequea, bequea! ¡Gil, gil es este! ¡Cuidáte! ¿Dónde te tenés ese problema con este chavo? Nosotros acá no tenemos que acomodar con esta gente, loco. Dejálo que te vas a salir solo para adelante. Ya está muerto. Está muerto, te pido. Tiene la tierra, la cabeza. ¿Solga? No te olvides de eso, loco. Quédate tranquilo que no pasa nada. Muchachos, tomen otro bebeño. ¡Salud! Bueno onda, ¿no? ¡Peoros! Camino. Willy. ¿Dónde vas a cuidar a tu mujer? ¿Eh? Me estoy zarpando un poquito, ¿no? No, gracias. Pero igual te tenés que poner bien de pie primero. Pararte bien. Y después te agachás cuando querés. Comidame el vino. No me apagó el vino, Willy. Me apagó para tu albancharte. ¿Entendiste cómo son las cosas acá? No levanté, Willy. ¿Vos qué arma, quilombo, vos? Escuchame. Ahí, 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 ahí. Fue bien. Calmadito. Acá el vino se comparte, eh. Ahí está. Buena onda, buena onda. Buena onda. Buena onda estás, Willy. Buena onda. Buena onda estás. ¿Estás armando quilombo, eh? Aguantá, aguantá. Se murió el chileno, loco, más respeto. ¿Qué pasa, chileno, boludo? ¿Eh? Calma, 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 calma. Buena onda esta gente. Tiene buena onda esta gente. Tomá tranquilo. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué, paro? ¿Trajiste plata? ¿Algo de plata, algo? ¿En el caballito trajiste pleno? ¿Eh? ¿Cómo estamos, bien? ¿Bien? 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 Yo estoy bien, ahora. No se le diga a nadie, pero estoy bien. Estoy cómodo. Estoy bien. Estoy contagioso. Es contagioso la buena onda. Pensá en tu hija. Paludí. Pensá en tu hija. Pensá, pensá. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Que te mudaste de rancho? ¿Eh? Por lo menos me tenés que indemnizar, ¿eh? Por lo menos. Mira qué buena onda, che. Nos comí que nos vino. Mira qué buena onda. Eshington, mi asiento. Mira qué llama. Inيد消rd fin. Si estás girать. Isla está abajo. El El Endesa Course. ¡Gracias! Nos encontramos aquí reunidos para despedir a nuestro amigo Pablo Estia. Acordado, señor, de los fieles difuntos y en consideración de los méritos de vuestro Hijo, dadles un lugar de refrigerio, de luz y de paz. No olvidéis, Dios mío, a vuestros enemigos y tened piedad de los infieles, de los herejes y de todos los pecadores. Llenad de bendiciones a aquellos que nos persiguen y que perdonen nuestros pecados, como yo los perdono a todos. Señor Dios eterno, en tu reino de felicidad nos encontraremos inexorablemente. Allí nos esperarán nuestros seres queridos y con ellos nos reuniremos. Llenad nuestro espíritu de gozo, Dios del cielo y la tierra. Muchas gracias, ¿cómo está? Bueno, acá te traje los muchachos. Suerte. Prepará de echar un perro. Seguridad, castillo. Pasen por acá, muchachos. Prepáralo. Gracias, nena, gracias. Dios te salve, Gisela. Llena eres de gracias, el señor es conmigo. Pronto mamita va a estar con vos, Gisela. Pronto hijita va a ser... Mi nena bonita. Gisela. Edith. Tienes que matarla. Tengo miedo, Edith. Tienes que matarla para que estemos... Hay tantas personas... Para que estemos cómicas. Y estoy confundida. Déjame en paz. Mamá. Voy a ver. Voy a ver. ¡Aga, aga! ¡Aga, aga! ¡Tira el dedito! Tranquilo, no te entiendo. ¿Eh? ¡Veita! ¡Despacito, despacito! ¡Despacito, despacito! ¡Hasta la próxima! ¡De assertión! ¡Despacito! ¡Esta a la próxima! ¡Despacito, despacito! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Ja, hay 3! Acá está bien. ¿Revisamos, muchachos? Vamos rapidito que venimos medio atrasados. Pasito, pasito que me vas a arruinar el pan. ¿Todo bien? Vamos arriba. Apura, Liris, vamos. Apura, saca, ven. Despacito con este. Despacito, despacito, despacito. Ahí está. Pulito. Vamos, vamos, vamos. Hay que laburar. ¿Qué le pasó? Me pincharon, fue rojo Agárame los panes, dale Dejá de fumar, vos la última vez te lo digo Dejá de fumar Allá es Vamos a dejar que el camión haga el reparto, después vemos Así es, un poco de quita también, vení acá, vení acá Vení acá No me chés las pelotas, no te hagas el pelotudo No te hagas el pelotudo No me agarré, puto, guardá eso ¿Qué haces, che? Me voy a agarrar, te manajas rengo Seguridad, Castillo, seguridad ¿Vas a tomar cervecita? Tapate eso ¿Eh? Tapá eso Ah, dale, vas a tomar cervecita, dale ¿Traes una cerveza? Che, te va a infectar eso, boludo, ¿eh? Yo le quiero Hola Hola, hola Adrián ¿Cómo, boludo, que en tu hermano hablo? Sí, vos también podés venir a la visita, ¿verdad? Porque al final acá me dejaron retirado Nah, te llamaba para ver la gachi, no sé, ¿la ves vos? ¿Cómo 15 días? ¿15 días que no la ves? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que ya nació? ¿Qué? Pero, pero, ¿qué es? ¿Un nene o una nena? Bueno, pero no, vos me tenés que hacer un favor Tenés que ir a ver, loco, tenés que ir a verla Yo la traté mal acá Vino acá a la visita y bar 10, pero nada No, no, ahora estoy acá con una gente re bien, loco Muy correcta, todo Bien, 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 bien Sí, bien, bien Escuchame, escuchame, pero ¿qué importa? Se me va a terminar la tarjeta Escuchame lo que te voy a decir Agarrala, loco, y anda a verla Vos anda a verla Anda y decile, no sé Que nada, que está todo bien, no me importa Está con otro, está todo bien, loco O sea, yo quiero ver al guacho El guacho mío lo quiero ver Decile que me lo traiga Y llegó el camión, muchacha, que ya labura Viven, vamos Tres ¿Qué pasa? Sí. ¡Nos vemos! ¡Aquí, boludo! ¡Aquí, boludo! ¡Aquí, boludo! ¡Nos vemos! ¡Aquí! ¡Aplante, coches! ¡Aplante! ¡Las plantas! ¡Éláte la boca! ¡Éláte la boca! ¡Las plantas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aca, acá! ¡Aca, acá! ¡Aca, acá! La esquina! La esquina, la esquina. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos a la esquina! ¡Vamos a la esquina! ¡Por el cierre! ¡Por el cierre! Ya, ya, ya. ¿Dónde están los revólveres? ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Te dije que no fumé, mierda! ¡Qué haces, qué haces! ¡Madre, qué haces! ¡Puto! ¡Puto! ¡Aguanta, perro! ¡Aguanta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tranquilo, Anil, despacito, despacito. ¡Está pegado, Anil, despacito! Tranquilo, Anil, despacito. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Estamos vivos, ¿eh? Pensá, Anilito. Estamos vivos. Fue un tiro nada más. ¿Un tiro? El seco no perdí más. ¡Qué seco, boludo! ¡Mirá lo que le pasó! Seguridad, sí. Seguridad, sí. Tengo las estampitas. Pensá en el señor, ¿eh? Tranquilizáte, Anilito, ¿eh? ¡Gordoputo! Pará, tranquilizáte. Tendremos que ver a Carlito, ¿eh? ¿Qué Carlito? El tordo, negro, el tordo. Despacito, despacito. ¡No apreté tanto, negro! ¡Eh! ¡Eh, despacio! ¡Despacio! ¡Busca pastillas! 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 ¡Aquí en la mesa! ¡La tengo de mesa! Señor... ...lo buscan. Está bien. Gracias. Qué gusto, Artelit. Sayeshu. Sayeshu. Tengo algo que decir. Hay una presencia. La entidad lo dice. ¿Quién es, Edith? Es la chica. La abogada. Una entidad como Gisela, como la hija de Ulises. Tu sobrino. Celebremos, Edith. La abundancia está con nosotros. Es por eso que no pude alejarla. ¿Invitémosla a la fiesta familiar? No. Tu sacrificio solo traerá abundancia... ...breve. Lo mejor... ...sangre de su sangre. Lucía. No. Ulises va a saber entender. Él ya fue iniciado. Ha mentido. Matado. Y la abundancia ya fue con él. Un sacrificio de los suyos... ...por sus manos... ...lo limpiará de toda oscuridad. Mi sobrino abrirá los ojos. Su tiempo de abundancia terminó. Sai. Sai. Me voy a la comida. A cocinar. A cocinar. A ver, muchachos, aquí me da una manito. Gracias. No te tenía en la cocina, pero di. Dale, ponele un poco de onda, papá. ¿La mataste o no la mataste? No. ¿Estás seguro? Me la hicieron. Sí, ¿sabes qué? A todos. Todos los que toman acá, todos somos inocentes. Yo por un gil este día que me mandaron acá. Un gil que me entregó. Era compañero mío. Me dejó tirado. Gil. Bueno. Por ahí es más vivo que yo, porque él está afuera. La gente es así, loco. Rata. Ni una visita me vino a hacer. Nada. No solo me mandó dato de cigarro. Y ahora se olvidó. No somos más amigos, viste. ¿Por qué caíste vos? Salí a Choriá. Con mi gileta, que me hizo la cabeza. No tenía para comer, me hizo la cabeza. Salimos a Choriá. Yo perdí y él no. Pero ya se la voy a aplicar, porque ya me voy a salir de acá, ¿me entiendes? Y yo con el pibe, loco. Yo al pibe le tenía una confianza a barba. Yo no confío en nadie. Salvo en mi hija. Mi parte. ¿Qué van a cocinar? ¿Qué le importa que vamos a cocinar si uno va a comer acá? ¿No te das cuenta que es una mierda esto? ¿No te das cuenta? Es que esos mulos. ¿Eh? ¿Para quién estás trabajando? ¿Haste sacado? ¿Pero le estás alquilando el cerebro? ¿Eh? ¿Le estás quemando las células de acá? ¿Y siguen laburando? Cortá lo finito, ¿eh? Yo la vuelo para mí, Gil. Ah, ¿sí? ¿Pero y prepararte? No soy mulo de nadie. Andá ahí a tu rancho, todo lo que te cocine, lo enseñás ahora. Una tele, una tele falta acá. Una televisión y estamos como queremos. Andá, andá para tu rancho, Marmota, dale. Andá para allá. Yo saco la frazadita, ¿eh? Pero si ponemos un televisor. Che, cabeza. Vení, sumate. No, no soy cocinado. Si querés te afrio los cuchillos, va a haber que corte. Vale. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Pocho. Liberame el pabellón a la noche. El terreno. No quiero guardias a la noche. ¿Por qué? El Willy ese es un gil que no sirve para nada. Él labura con Galtieri. Tiene un negocio con él, ¿viste? Un negocito. Sí, pichuleo, pero... Habría que adornarlo, Galtieri. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto está bien. Sí, creo que no va a haber problema. Escuchá. Pan, vino, pollo, cigarrillos, carne. Sí, lo de siempre. Sí, pero lo de siempre, ¿eh? La batería para el celular y todo. ¿Está bien? Ok. Escuchá, vení. Me enteré que lastimaste a la gente. Sí, era necesario. Pues también me mandaste dos flojitos. La otra vez me mandaste dos pibes. Aparte, no fue para tanto. Un embarazo en la gama, no se muere nadie. Sí. Andá. Bueno, querido, por favor. Buenas noches familia Estamos todos aquí en esta reunión familiar Primero para Agradecer a Jisena Y en segundo lugar Para dar la bienvenida A nuestra querida hermana La May Edith ¡Sai Jesús! ¡May! ¡May! Le brindan por Ojalá Y por el Rey ¡Es por gracia! ¡Alla! ¡Jesú! Ahora Que empiece la fiesta ¡Alla! 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 ¡Sai Jesús! ¡Saya! ¡Saya! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la luz? Flaca, ¿qué pasa con él? ¿Quién te pinchó, flaca? ¿Quién te pinchó? ¡Flaca! ¡Flaca! ¿Qué le hiciste a la concha de tu madre? Esto es de tu novia. Vos tenés que estar afuera. Vos sos de allá, del país de los ciegos. Vos no aprendés y yo te voy a enseñar. Vos no sabés pensar, yo te voy a enseñar a pensar. ¡Vení! ¡No! ¡Vadá! ¡Vadá! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! No sé por qué el cerebro humano no llega a entender. Está todo lleno de ciegos y vos sos de ahí, de ese país. El que pertenece a los ciegos es nuestro enemigo. Te vamos a poner en tu lugar. ¿Por qué no tienen pensamientos que suban y que se abran y que entren luz? ¿Por qué no entra luz? Yo te voy a explicar bien cómo son las cosas. Te voy a poner en tu lugar. Porque en el país de los ciegos... ¿Quién es el rey? ¿Quién? ¡No! 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 Sáquenme todos. Pásenlo por la reja. Y esto está mal, ¿eh? Nosotros somos para nosotros No para otros No para otros No para otros